Hoy, tomemos un tiempo para compartir la Palabra de Dios con el sermón titulado, Dios quien nos da bendiciones. En cada acto de obediencia, hay dos tipos de órdenes de Dios, hazlo y no lo hagas. Piensen en el mandamiento, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. La razón por la que Dios mandó a Adán y Eva que no comieran de él fue por sus bendiciones futuras, ¿no es así? Así, cuando Dios nos manda hacer algo o no hacer algo, ciertamente tiene una profunda voluntad de darnos bendiciones. En primer lugar, debemos comprender que siempre existe la voluntad de Dios detrás de todas las cosas. Si ponemos nuestros pensamientos y conocimientos mundanos por encima de las enseñanzas de Dios, pensando que hemos obtenido abundante experiencia y conocimiento del mundo, inevitablemente nos enfrentaremos a grandes dificultades y contratiempos. En otras palabras, la desgracia nos perseguirá. No solo nos seguirán las desgracias físicas, sino también las desgracias espirituales nos seguirán al mismo tiempo. Por eso, debemos considerar siempre la palabra de Dios más preciosa que el oro puro, como hizo David. Veamos la enseñanza de Dios en Deuteronomio capítulo 8, que nos ilumina sobre el hecho de que cada palabra que Dios nos da acabará trayéndonos bendiciones. Leamos el capítulo 8 del Deuteronomio, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Pasemos al versículo 16. Veamos el versículo 16. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Detrás de todo lo que Dios hace por nosotros, siempre ha estado su divina voluntad de darnos bendiciones. Sin embargo, si no reconocemos estas bendiciones y no obedecemos la palabra de Dios, inevitablemente perderemos esas bendiciones prometidas. ¿No deberíamos ser conscientes de ello? Nosotros, los hijos celestiales, debemos seguir siempre las enseñanzas de Dios, no importa lo que Dios nos ordene hacer y poner en práctica cada palabra que Él nos da. Está escrito en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo. ¿De quién es esta voluntad? Está escrito, esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Algunos pueden decir, ahora mismo me siento infeliz. Me siento perdido. ¿Cómo puedo alegrarme? ¿Cómo puedo dar las gracias? La gran voluntad de Dios de darnos bendiciones está siempre contenida en todos los ambientes y condiciones que Dios nos ha dado. Suceden muchas cosas en diversas partes del mundo, pero cuando observamos el resultado, siempre podemos sentir que Dios nos conduce por el camino de las bendiciones. Si no hubiera sido por esas dificultades, habría habido muchas situaciones desafortunadas en las que no habríamos recibido las bendiciones prometidas. Hasta ahora, Sion se ha establecido en muchos países de todo el mundo y un sinnúmero de miembros de la familia de Sion han entrado en la verdad. A lo largo de este viaje, nos hemos enfrentado a muchas dificultades y retos. A veces la gente nos rechaza, diciendo que nuestra fe difiere de la de otras religiones. A pesar de todas esas situaciones desfavorables, ¿no nos han apoyado y guiado constantemente el padre y la madre, permitiendo que la iglesia de Dios se estableciera en todo el mundo? Aunque a veces tengamos dificultades, cuando ponemos en práctica lo que Dios nos dice que hagamos, estamos destinados a recibir bendiciones. ¿No es por eso por lo que la Biblia nos enseña a vivir según la palabra de Dios? Veamos el capítulo 28 del Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 28 versículo 1, está escrito. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios. ¿Qué hará Dios? Él lo hará. Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Hermanos, ¿creen en estas palabras? Ahora asisten a la mejor iglesia del mundo. Pueden sentirse muy orgullosos y confiados. ¿Por qué? ¿Quién hizo esta promesa? Nuestro Dios hizo esta promesa. Las palabras de los hombres no siempre se cumplen, pero las promesas de Dios sí. Dios nunca deja de cumplir su promesa. Está escrito, Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, pero hay una condición, si obedeces plenamente a tu Dios. Cuando obedecemos diligentemente la palabra de Dios, entonces sin duda, obtendremos este resultado. Versículo 2. Dios. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Las bendiciones nos acompañarán y rebosarán aquí y allá, hasta el punto de que nos sintamos abrumados de bendiciones. Hermanos, nuestra iglesia ha sido aprobada por Dios. Existen numerosas instituciones evaluadoras en el mundo, pero ¿quién es la que ofrece la evaluación más creíble? Es Dios. Dios dice, tú eres el mejor sobre todas las naciones de la tierra. Los ánimo a que lo reconozcan y se sientan más orgullosos y confiados de ello. Continuemos. Versículo 3. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. Está escrito, serás bendecido cuando te quedes en casa, y serás bendecido incluso cuando salgas. Las bendiciones te seguirán dondequiera que vayas. Si hay una iglesia que se pregunta, ¿por qué nuestra iglesia no tiene buenos resultados? Les ruego que reflexionen sobre el siguiente asunto. Cuando llevamos a cabo la palabra de Dios, ¿hay algo que nos falta o algo en lo que todavía estemos carentes? Si abordan esta cuestión, serán bendecidos inmediatamente. Esta es la promesa hecha por nuestro Dios que es completamente diferente de las promesas hechas por los hombres. Examinemos las diversas bendiciones que Dios nos ha concedido acudiendo a Malaquías capítulo 3. Malaquías, capítulo 3. Veamos Malaquías, capítulo 3, versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijisteis, ¿en qué hemos devolvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos a la alfolía y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué Dios instituyó la regulación del diezmo? Podemos confirmar a través de este versículo que fue para darnos bendiciones. Dios nos da sus mandatos e instrucciones siempre con un corazón tan generoso. Él nunca nos ordena severamente que hagamos cosas por su propio beneficio. Veamos el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pasemos al versículo 11 sobre el día de reposo. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová, ¿qué hizo Dios? Él bendijo el día de reposo y lo santificó. Hermanos, ¿no es la regulación del diezmo algo que Dios estableció para darnos bendiciones? Además, está escrito claramente en el Éxodo, capítulo 20, que el día de reposo, también, es de hecho la regulación, ley y decreto de Dios para nuestras bendiciones, ¿no es así? Leamos el capítulo 31 de Jeremías. Aquí también hay registro sobre un reglamento que Dios estableció para nuestra bendición. Jeremías, capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. La ley del nuevo pacto. Pasemos al versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. ¿Por qué Dios estableció el nuevo pacto? Podemos confirmar a través de este versículo que Dios lo estableció para darnos la bendición del perdón de los pecados. Debemos recordar que en todo lo que Dios nos manda a hacer, está contenida su voluntad de darnos bendiciones a través de sus mandamientos. Convirtámonos en hijos celestiales que obedecen sus enseñanzas y le siguen dondequiera que nos guíe. Jeremías, capítulo 4, versículo 5. Anunciad en Judá, y proclamad en Jerusalén, y decid, tocad trompeta en la tierra, regonad, juntaos, y decid, reuníos, y entrémonos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sion, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte, y quebrantamiento grande. El profeta Jeremías nos ilumina diciendo, alzad bandera en Sion, huid a Sion, no os detengáis. Entonces, veamos qué bendiciones recibiremos cuando vengamos a Sion en obediencia al mandato de Dios, leyendo el Salmo capítulo 133. Veamos el Salmo capítulo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion, porque allí, ¿dónde está este lugar? Es Sion. Allí, envía a Jehová bendición. ¿Qué bendición concede Dios? Vida eterna. Está escrito que Dios concede la preciosa bendición de la vida eterna en Sion. Por lo tanto, ¿no somos bendecidos por estar en Sion? ¿En qué lugar del mundo podemos recibir el precioso don de la vida eterna, que ni siquiera el emperador Qin Shi Huang pudo obtener? Al seguir las enseñanzas de Dios, alzad bandera en Sion, huid, no os detengáis. Huyan sin demora para ponerse a salvo, hemos llegado a Sion y recibido la bendición de la vida eterna. Cuando guardamos el nuevo pacto, Dios nos concede el perdón de los pecados. Dios también nos bendice a través del día de reposo. Además, en Malaquías capítulo 3, Dios dice, probadme ahora en esto y ved si no derramaré sobre vosotros tanta bendición. Como vemos, no hay regulación que no contenga la promesa de bendiciones para los que obedecen la palabra de Dios. Nunca debemos olvidar que en cada regulación que Dios nos da, está la profunda voluntad de Dios de darnos bendiciones al final. Entonces, ¿cuándo recibimos esta bendición? Supongamos que actualmente están empleados y reciben un salario mensual. ¿Sienten que se les recompensa por su trabajo todos los días del mes? ¿Cuándo se sienten realmente recompensados por sus esfuerzos? Lo sienten cuando llega su día de pago. Antes de eso, parece que están trabajando sin ninguna recompensa real. Puede que piensen, he oído que Dios me bendecirá sin duda. Aunque haya guardado el día de reposo diez veces, cien veces, incluso mil veces, ¿cómo me ha bendecido Dios exactamente? Hermanos, por favor, esperen su día de pago. Verán en sus manos lo que se han ganado. Dios nos ha prometido que al final las bendiciones llegarán a cada uno de nosotros. Dios nos dice que tengamos este tipo de fe y que vayamos a Sion, y cuando entramos en Sion, está la bendición de la vida eterna que Dios ha preparado para nosotros. A continuación, vayamos al capítulo 28 de Mateo, versículo 18. Capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. En pocas palabras, ¿no quiere decir Jesús, predicar con diligencia? Si predicamos con diligencia, ¿qué clase de bendiciones recibiremos? Veamos el capítulo 12 de Daniel. Leamos Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud. En otras palabras, los que predican con diligencia brillarán, como las estrellas a perpetua eternidad. Dios hará partícipes a estas personas de la gloria de brillar como las estrellas a perpetua eternidad. Cuando las personas en el mundo entran en un contrato, deben ejecutarlo y hacer frente a todas las obligaciones bendiciones en los términos acordados. ¿Cuánto más deberíamos esperar recibir las 10.000 bendiciones que Dios concede a la humanidad en el glorioso Día de Dios? No debemos olvidarlo nunca. Por lo general, se recompensa todo el trabajo cuando la obra está terminada. Del mismo modo, Dios promete todas las bendiciones a los hijos de Sion en el Día de la Gloria. Por lo tanto, nunca debemos desanimarnos ni desalentarnos por el trabajo que estamos realizando. De lo contrario, podemos perder las bendiciones de Dios en el camino. Debemos seguir adelante hasta el final. Las bendiciones solo pueden alcanzarse cuando llegamos hasta el final. Pero si nos damos por vencidos a mitad del camino, ¿no nos será imposible entrar en la Canaán celestial? Veamos el viaje de los israelitas que vivieron en el desierto durante 40 años. La desobediencia tuvo lugar durante su viaje. Sin embargo, Josué y Caleb, que resistieron hasta el final, pudieron entrar en la tierra de Canaán, que fluye leche y miel, como había prometido Dios, y disfrutaron de las bendiciones de comer los frutos de Canaán, ¿no es cierto? Todos necesitamos paciencia. Nunca debemos cometer la locura de perder nuestro camino, hacia el reino de los cielos a mitad de camino, por no esperar ese momento final en el que Dios nos concederá sus bendiciones. La voluntad de Dios al ordenarnos predicar el Evangelio, es concedernos la bendición de brillar eternamente como las estrellas en los cielos. Su voluntad al ordenarnos guardar el nuevo pacto es concedernos el perdón de los pecados. Dios nos ordena guardar el día de reposo para que podamos ser considerados sus hijos benditos. La razón por la que Él nos da las regulaciones de los diezmos y ofrendas son para darnos bendiciones. Nunca debemos olvidar que todos estos mandamientos sirven, en última instancia, para darnos bendiciones. Leamos el libro de Isaías, capítulo veinticinco, versículo seis. Isaías, capítulo veinticinco, versículo seis. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones, destruirá a la muerte para siempre. ¿Qué hará Dios para conducirnos a esta gloria? En Hebreos capítulo nueve, está escrito que Dios vendrá a esta tierra por segunda vez. ¿Qué verdad nos enseñó para que le reconozcamos cuando venga por segunda vez? Nos dio a conocer la Pascua del Nuevo Pacto, el Día de Reposo y la Regulación del Velo. ¿No nos enseñó toda la verdad de la Iglesia Primitiva? Al aprender estas cosas en la Biblia, algunos solo pueden pensar, esto es correcto, esto está mal. Sin embargo, nunca debemos olvidar que cada elemento de la enseñanza de Dios contiene bendiciones. Después de conocer todas las verdades, ¿pudieron reconocer a la segunda venida de Cristo, el que devora la muerte para siempre? Podríamos recibirlo, diciendo, ciertamente este es nuestro Dios. ¿Puede alguien que no ha aprendido la Pascua reconocerlo de inmediato? Aquellos que no conocen la verdad de Dios del Nuevo Pacto no pueden entender esto. Pasemos al versículo nueve. Versículo nueve. Y se dirá en aquel día, He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará. Que este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿No se dan cuenta de que el vino añejo, que devora la muerte, es el vino de Pascua? Por esta razón, Dios nos ordena, celebra la Pascua, observa el día de reposo. Si obedecemos todas las regulaciones que Dios nos ordena seguir, no solo recibiremos bendiciones en esta tierra, sino que también está profetizado que nos esperan bendiciones en el reino eterno de los cielos, y que nunca desaparecerán. Reconociendo este hecho, debemos correr la carrera de todo corazón. En este mundo, hasta la más mínima dificultad o el más pequeño obstáculo pueden acarrearnos angustia y hacer que nos cueste superarlos. Si nos centramos únicamente en nosotros mismos, tanto nuestra fe como nuestra vida fracasarán. ¿Acaso los ojos de la fe no hacen que nos enfoquemos siempre en Dios? Cuando miramos a Dios, ¿qué podemos ver? Vemos el camino. Los que poseen los ojos de la fe pueden percibir el camino. ¿Hacia quién miran los ojos de la fe? Miran hacia Dios. Cuando contemplamos a Dios y lo miramos, ¿qué ocurre? ¿No había un camino para Daniel incluso en la guarida de los leones hambrientos? Incluso en el horno de fuego, había un camino. ¿A quién miraban siempre Sadrach, Mesach, Ebernego y Daniel? Si solo nos centramos en nosotros mismos, ¿quién podrá resistir el horno de fuego? Sin embargo, como miraron a Dios, encontraron el camino. Era un horno de muerte. Pero para Sadrach, Mesach y Ebernego se convirtió en un horno de vida. No desempeñó incluso el papel de horno de arrepentimiento, que llevó a muchos babilonios a arrepentirse. Dios nos ordena, no adoréis ídolos, no adoréis a otros dioses. Puesto que Dios continuamente prepara bendiciones para nosotros a través de sus enseñanzas. Aquellos que siempre actúan de acuerdo con sus enseñanzas pueden vivir siempre gozosos, orando sin cesar y dando gracias en todo. Solo somos visitantes en esta tierra. Entonces, ¿por qué debemos cargar con el dolor mientras vivimos en esta tierra? Aunque sentían dolor, Sadrach, Mesach y Ebernego no lo consideraron sufrimiento. Oh rey, aunque nos arrojes a un horno siete veces más caliente de lo habitual, nunca nos inclinaremos ante el ídolo. Si somos arrojados al horno ardiente, Dios nos librará de él. Aunque no lo haga, no serviremos a vuestros dioses ni adoraremos al ídolo. Al adherirse a las enseñanzas de Dios, en realidad sirvió como una oportunidad para imprimir fuertemente a Dios en los corazones de los altos funcionarios babilonios. Sigamos siempre las enseñanzas de Dios. Los que obedecen la palabra de Dios pueden ser elevados por encima de todas las naciones de la tierra. Una iglesia que obedece la palabra de Dios puede ser la mejor iglesia del mundo. Hoy, grabemos profundamente esta enseñanza en nuestros corazones y mentes una vez más y comprendamos correctamente que cada palabra de Dios contiene su voluntad de darnos bendiciones. Espero sinceramente que este año sea un año magnífico en el que obedezcamos y sigamos la palabra de Dios, sea cual sea, ya sea a través de la Biblia o directamente en esta tierra. Dios siempre concede bendiciones a través de su palabra. Por lo tanto, nunca debemos pensar, en mi opinión, esto sería mejor que aquello, y aquello sería mejor que esto. En lugar de seguir los deseos de nuestro corazón, si procedemos según lo que agrada a Dios, estaremos en el camino correcto y encontraremos la respuesta correcta. Cuando toman un examen con opciones múltiples 1, 2, 3, 4, a veces pueden pensar que la respuesta es 3, pero resulta ser 4, ¿verdad? O a veces, pueden pensar que la respuesta es 4, pero en realidad es 1, ¿no es así? ¿Por qué? Aquel que creó la pregunta conoce la respuesta correcta. Sin embargo, los que toman el examen a menudo no saben cuál es la respuesta correcta. Por ello, ¿a qué voluntad debemos atenernos? Cuando Dios nos manda guardar el día de reposo, debemos observar diligentemente el día de reposo, y cuando Dios nos manda celebrar la Pascua, debemos seguirla con muchos deseos. Esto se debe a que Dios es la verdad. Dios es siempre la respuesta correcta. Por lo tanto, sigamos siempre correctamente y pongamos en práctica la justa y santa voluntad de Dios, que es siempre la respuesta, para que podamos convertirnos en la cabeza y no en la cola de este mundo. Si hay diez bendiciones, ¿cuántas les gustaría recibir? Quiero añadir mil o diez mil más a esas diez bendiciones. Si Dios nos ha dado diez bendiciones, me gustaría preguntarle a Él, ¿hay alguna manera de que pueda recibir diez mil bendiciones? Esto se debe a que las bendiciones del cielo son eternas. Estas bendiciones celestiales no son como las cosas de esta tierra que son alegres solo por un breve momento y se olvidan con el paso del tiempo. ¿No está escrito en la Biblia que brillaremos como las estrellas del cielo a perpetua eternidad? Creyendo en esta obra, movamos el corazón de Dios este año para que el Padre y la Madre digan, teníamos la intención de darte diez bendiciones, pero queremos darte diez bendiciones más. Con la esperanza de que este sea un gran año para impresionar a Dios de esta manera, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias. 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 Gracias.